Hola, bienvenidos a un Gordon's Diary corto. Quiero hablar del calor aquí en España. Hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, no sé si sabéis esto, pero estamos en medio del mes más caluroso del año, que es el mes de julio. Aquí en España solemos experimentar 40 grados, en el centro de Madrid 43, 44, en Sevilla hasta 50. Y ha sido así durante los últimos... Bueno, yo tengo experiencia, bueno, los últimos 40 años. Ha hecho calor en el verano. ¿Por qué? Porque es el verano. Y en el verano, aquí en España, hace calor. Hace calor. De hecho, es por eso que un montón de ingleses y un montón de alemanes y de un montón de franceses, un montón de gente, viene cada año a disfrutar del calor, porque vienen de países no tan calurosos. Pero últimamente he recibido un montón de mensajes, e-mails, mensajes a través de Telegram, llamadas, diciendo, Gordon, estáis bien. ¿Cómo os apañáis con este calor terrorífico que estáis sufriendo en este momento? Y yo les respondo, ¡qué calor! Es que estamos en el mes de julio y de verdad ha sido un mes no muy caloroso. Normalmente, en el mes de julio, aquí, y vivimos en el campo, no en el centro, vivimos en el campo. Normalmente, por la noche, tenemos el ventilador al máximo, dando aire, aire caliente, y yo me estoy bañado en sudor. De hecho, yo no salgo de la cama por la mañana. Yo nado. Salgo así, nadando, porque hace tanto calor. Este año no ha hecho tanto calor. La verdad, hemos tenido 32, 34, 35 como mucho, pero no mucho más. Y por la noche, bajan las temperaturas bastante, que no es normal. Normalmente, por la noche, tenemos 26 grados. ¿Vale? Hace 26 grados, pero ahora no. De hecho, la otra noche, tuve que echarme la sábana. ¿Vale? Que normalmente, eso no se hace hasta finales de septiembre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues, lo que ha pasado es esto. En las noticias, en Inglaterra, no sé por qué, han hablado de una ola de calor aquí en España, en Europa. Una ola de calor. Mentira. Aquí en España, no hemos sufrido, es que usan esas palabras tan, tan dramáticas. No hemos sufrido nada. Hemos tenido lo que se llama el verano. Y estamos teniendo lo que se llama el verano. No estamos teniendo una ola de calor. Es el verano. y no es un verano muy caloroso. Pero, es que alguien me dijo, han dicho en la televisión que estáis aterrorizados allí en España por el calor. Y pienso, vaya mentira más grande. Que aterrorizados, no solamente hace calor, pero ya estamos aterrorizados por el calor. Mentira total. Me parece rarísimo que digan eso. Que digan mentiras sobre una realidad que no es ni siquiera un verano caloroso. No sé. No sé. Pero, quería expresarme así para que sepáis que estamos bien. Que no estamos cociéndonos en, en, sabes, en el patio. Estamos bien. Tenemos piscina. Tenemos ventiladores. Y todo va bien. Todo va como todos los veranos. Viento en popa. Entonces, muchas gracias, chicos. Y venid a España porque hace calor aquí. Que es bueno. Que es bueno. No. 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 Me. No.